El día que se desencadenaron los disturbios, Oscar colaboraba en la preparación de un nuevo centro de aislamiento para proteger de la COVID-19 a niños y adolescentes de San Miguel del Padrón. En el círculo infantil pequeñín estábamos haciendo una capacidad de 36, para albergar 36 jóvenes entre 5 y hasta 17 años. En ese trabajo nos enteramos de que se habían ocasionado algunos disturbios en el territorio por personas contrarrevolucionarias. Salimos hasta el lugar, tratamos de negociar, de detener la manifestación, que esa no era la vía, que nos podíamos sentar y hablar. Pero estas personas no entendieron, evidentemente, delincuentes, elementos antisociales, por las cosas que venían haciendo, las cosas que venían gritando. O sea, muchas malas palabras, venían tirando piedras, haciendo obscenidades, gritándole cosas a mujeres que estaban en los alrededores. Fuimos agredidos por varios de ellos. Ahí sufrimos todo tipo de gritos, de consignas contrarrevolucionarias. Reportamos eso con nuestras consignas, pero la agresión fue algo complicada. La lesión consiste en una fisura en el nudillo del índice derecho y del agarramiento de los ligamentos de ambos dedos. Sacaron un punzón con intención de herirme. El punzón entró por el lado de acá, salió por acá, por suerte. Intentaron hacer alguna otra agresión más, ya encontrándonos en el piso. Y, bueno, el resto de nuestros compañeros que estaban allí al tanto de todo y estas cosas, bueno, se metieron por el medio. Seguimos tratando de repelir la agresión y hasta tanto logramos calmar el problema. Mencionar el nombre de Fidel lo conmueve. Defectos tenemos todo. No somos perfectos, la obra no es perfecta. Pero, caramba, estábamos luchando por eso. Cuba no se merece eso. Fidel no se merece eso. Habla de la sensatez de sus hijos y de la ternura que le provocan los nietos. Quiere seguir siendo útil, a pesar de las lesiones, porque, dice, aún queda mucho por hacer para controlar la pandemia en San Miguel del Padrón. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.